Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy tenemos un video que como vieron en el título es una teoría de Coraline, sin embargo esta teoría tiene más que ver con mi canal. Normalmente las teorías de Coraline como de otras películas se tratan más de la historia, de dónde salieron ciertos personajes, cuál es la identidad oculta de cierto personaje que aparece en la película, como por ejemplo en Coraline el gato, etcétera etcétera. Sin embargo esta teoría es más acerca del MKUltra y una relación entre esta clase de películas y esos experimentos de control mental. Si no saben de qué se trata la película de Coraline o qué es el MKUltra voy a hacer breves introducciones de lo que son así que no se preocupen. Por cierto esto me lo pidieron en twitter, es decir yo puse en twitter una encuesta acerca de qué querían ver este domingo y salió ganadora una teoría de Coraline así que si quieren tener participación en los vídeos de esta manera vayan y síganme a twitter que va a aparecer acá arriba. Sin más que decir creo empecemos con el vídeo. Como dije antes voy a explicar un poco de qué es de lo que estamos hablando. Voy a empezar primero con el plot de Coraline. La película gira en torno a Coraline Jones que es una chica que se acaba de mudar a una nueva casa en Oregon con sus dos padres. Se muda a un lugar sin sus amigos donde todavía no empezaron las clases y con vecinos un poco extraños. Así que toda su vida de repente se vuelve completamente aburrida o al menos ella lo percibe así. El lugar no es muy pintoresco y los padres no le dan mucha atención ya que tienen mucho trabajo por hacer, se acaban de mudar. Todos estos factores llevan a que Coraline quiera buscar algo de diversión por lo cual se pone a investigar su nueva casa. En esta casa descubre una puerta pequeña cerrada con una llave un tanto extraña. Esta puerta al ser cruzada lleva a Coraline a su casa pero mejorada. Es decir, como una realidad alternativa donde todo es perfecto. En ese lugar tiene a su otra madre, a su otro padre, a sus otros vecinos y todo lo que parecía completamente gris y aburrido ahora es fantástico y lleno de colores. El tema es que durante la película Coraline se da cuenta de que algo raro estaba pasando y su objetivo final será escapar de su otra madre que es en realidad una veldam. Ese es el plot en grandes rasgos. Pero ¿qué es el MK Ultra y por qué decimos que esta teoría tiene que ver con control mental? Verán, el proyecto MK Ultra es el nombre que se le da a un programa secreto e ilegal de la CIA. El tema de este proyecto es que hacían experimentos en humanos. Hacían experimentos con ciertos fines como desarrollar sustancias y procedimientos para sacar información a personas en interrogatorios. Todas estas cosas desembocaban en una de las prácticas que era intentar controlar la mente de las personas. Por eso relacionamos el MK Ultra con el control mental. Obviamente no era un solo experimento pero nos vamos a concentrar en el control mental en este momento. Ahora, esta no es la única película que tiene algo que ver con estas situaciones ya que hay otras dos películas muy en particular que tienen más o menos la misma sinopsis o la misma consigna. En el sentido de que es una chica que está aburrida o tiene curiosidad de cosas, pasa por un lugar secreto como una puerta y de repente descubre todo un mundo mágico donde sus sueños se hacen realidad o bueno, donde no la pasa mal al menos. Vamos a ver más adelante por qué tiene tanto que ver con control mental. Empecemos por supuesto con la primera escena de la película que es cómo se arma la muñeca que vamos a ver alrededor del resto del filme. Esta primera escena como pueden ver muestra unas manos metálicas como de agujas haciendo una muñeca desde el principio. Es decir, toma una muñeca que ya estaba hecha, le saca todo, le saca incluso el relleno y hace una nueva muñeca que se va a parecer a la protagonista Coraline. Entonces, esto es bastante 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 simbólico, es como la parte más simbólica de toda la teoría porque uno puede tomar esta escena como una muestra básica de control mental sobre extirpar de todos los pensamientos que tenía antes una persona y ponerle nuevos pensamientos, nuevas cosas, representando a ser toda una persona nueva. Ahora, esto lo tenía que poner más allá de que a mí me parezca medio tirado de los pelos, lo tenía que poner igual. O sea, es parte de la teoría, lo pongo. De todos modos, hay una parte súper importante que tengo que explicar que es de esta escena los ojos. Esto es algo que va a perdurar el resto de la película. A la muñeca se le ponen y se le sacan los ojos. Quiero que sepan que para el control mental y para los Illuminati y todo eso, esto es bastante importante. La verdad que es esencial que tengan en cuenta lo de los ojos, ya que para muchos representan un cambio de visión, imponer una visión. Vamos a dejar eso ahí y pasemos a la escena principal de la película donde aparece la protagonista. Podemos ver a Coraline haciendo water witching o lo que sería radiestesia para buscar el pozo mágico que se supone que está cerca de su casa. Esto ya fue comprobado en varias teorías que es un pozo mágico, ya que tienen hongos alrededor y eso es clásico de pozo mágico. Cuestión que lo primero que podemos notar es que su voz está hecha por Dakota Fanning. Ahora, si no conocen a Dakota Fanning, es una actriz que de muy joven interpretó un montón de películas. Entre ellas, Mente Siniestra o Hide and Sick, que es el nombre en inglés. Si no la vieron también véanla, porque se supone que tiene que ver con también control mental. Se le pueden relacionar varias cosas con el proyecto MK Ultra y todo lo que vamos a ver en esta película también. O sea que ya de un inicio tenemos una pequeña pista a lo que va a seguir. En este lugar, en el pozo conoce a Wybie, que sería como un vecino. Él le regala una muñeca. Una muñeca que se parece mucho a ella, que es la que vemos al principio de toda la película. Esta muñeca tiene los ojos con botones. Tema recurrente en la película. Y supuestamente, en simbolismos del MK Ultra, la muñeca significaría la personalidad del esclavo de el control mental. Y es aún peor cuando vemos que esta muñeca influye en las acciones de Coraline, ya que es la que le muestra dónde está la puerta. Obviamente la muñeca no le habla y le dice, acá hay una puerta secreta, sino que de repente la muñeca se pierde y aparece al lado de la puerta secreta, que es ahí donde Coraline descubre ese lugar. Esta puerta conduce, como ya dije, a otro mundo maravilloso. Pasemos a ver de qué se trata ese mundo. Un pequeño detalle es que unos ratoncitos la llevan hasta la puerta, así que... Alicia en el País de las Maravillas, pero versión ratón. En este nuevo mundo, Coraline descubre a su otra madre, quien tiene botones en los ojos, que es la característica principal de cada persona de este otro mundo, excepto el gato, pero eso lo vamos a ver después. Este simbolismo de los botones en los ojos es importante ya que ilustra que los personajes de este mundo alternativo son títeres del controlador, que en este caso sería la otra madre o Veldam, como le vamos a decir en algunas oportunidades. Lo que acaba de pasar y lo que va a pasar después son características típicas de otras dos películas, y supongo que habrá otras más, que se relacionan también con el MK Ultra, tales como Alicia en el País de las Maravillas y el Mago de Oz. Tiene particularidades como que la protagonista es valiente, curiosa, buscando una nueva vida llena de emoción y todas estas cosas. También tienen como particularidad que entran a otro mundo a través de algún portal mágico o algo por el estilo, que luego se obsesionan con este mundo y se quieren quedar, para más tarde darse cuenta de el error que es quedarse y querer irse rápido, porque ese mundo en realidad es todo una farsa o está llena de problemas, etcétera, etcétera. O porque extraen el mundo real, ¿no? Se supone, se dice que en sesiones de control mental, se utilizan estas películas con frases como, para disasociarse del dolor, pasa a través del espejo, como en Alicia en el País de las Maravillas, o tenés que ir a través del arco iris, como en el Mago de Oz. La cosa acá en Coraline sería, pasa a través de la puerta, que te va a llevar al mejor mundo. Este es un pequeño detalle que les quería aclarar, ya que la siguiente parte, de hecho, describe lo mismo que estas películas, que es que Coraline termina queriendo quedarse en este mundo mágico antes que en el mundo real. Es ahí cuando la otra madre aprovecha para decirle que si quiere quedarse puede hacerlo, pero se tiene que coser ojos. Esta es la parte importante. Esto significaría que se convertiría en la marioneta del manipulador, que en este caso sería la otra madre, que perdería su visión, es decir, que básicamente sería una marioneta más, sin ideas propias y viendo las cosas a su manera, como le dijeron sus otros padres en un momento. Esa es una línea bastante turbia si la ves después de ver esta teoría, digamos cuando le dicen, ya verás las cosas desde nuestros ojos. Sí, porque le vas a coser botones en los ojos. Que en este caso sería, vamos a controlar tu mente. Que es verdad, o sea, este mundo donde está Coraline y donde están las otras protagonistas de las otras películas, es como un mundo donde se intenta desasociar el dolor. Es, en la teoría de controlar mentes, significaría que es el espacio donde van los esclavos cuando quieren olvidarse de la realidad. Es ese mundo mágico en donde les dicen que vayan. El concepto de los ojos o la falta de ellos en esto del MK Ultra significa mucho. Así como el ojo que todo lo ve es técnicamente el símbolo de los Illuminati o la élite que todo lo ve. Y la razón para que el símbolo del control mental sea eliminar los ojos es que la persona que es influenciada por esto pierde la vista de la realidad. Y hay una razón para asociar todas estas cosas y es que hay un póster de Coraline medio extraño. Ese triángulo que ven en la imagen tiene que ver con la película y bueno, ya vamos a llegar a eso también. Coraline rechaza la idea de ponerse botones en los ojos como una persona normal haría y la madre se enoja bastante. Y es ahí cuando descubrimos que tiene otra cara que en realidad es Beldam. Y este momento es importante ya que la otra madre decide castigar a Coraline metiéndola en un espejo que es como una habitación separada de la casa oculta donde Coraline se encuentra con tres niños que tuvieron un destino fatal en las manos de la Beldam. Ahí le explican que ella no es la otra madre ni un hada fantástica sino que es Beldam y que básicamente se alimenta de ellos. Que les prometió de todo y les sacó los ojos para después ponerlos en ese cuarto y que vivieran así para toda la eternidad. Es decir, ellos están encerrados. Le explican a Coraline que la manera de sacarlos de ahí, de salvarlos, obviamente no resucitarlos, simplemente liberarlos, es devolviéndoles los ojos. Esta es la única forma en que sus almas pueden ser liberadas. Este es un simbolismo para decir que les devuelvan la visión que tenían ellos antes. Eso liberaría el control mental. Y acá es donde entra el triangulito. Este es un triángulo mágico que Coraline, al ponérselo en el ojo, ve otra realidad, ve lo que está oculto. Es demasiado simbolismo eso. Es demasiado, demasiado simbólico. No, no puedo. Cuestión, ella pone el ojo atrás del triángulo y encuentra los ojos de los niños. Y hay una pequeña, pequeña curiosidad en esto y es que, como ya les dije, esta otra madre en realidad es una Beldam que se asemeja al título Gran Dama. Y es un título que se le da a mujeres importantes en el sistema de control mental de los Illuminati. Lo cual, en realidad, no creo que sea tan tirado de los pelos. En realidad los términos están bastante, bastante cerca uno del otro. El objetivo de Coraline después de, entre comillas, derrotar a la Beldam, es ocultar la llave. A través de la película se le da a conocer a Coraline que hay solo una llave para la puerta que descubrió. Esto representaría la llave a la psiquis de Coraline. Si Coraline la tiene, nadie puede entrar en su cabeza, nadie puede controlarla. Sin embargo, si la Beldam la tiene, adiós. Se quedará con su alma. Esto es discutible al final y ya vamos a ver por qué. Es como una parte bastante importante. Coraline, si no se los mencioné antes, es ayudada por un gato negro, del cual no sabemos el nombre. Algunos relacionan a este gato con ser un familiar de Coraline o con alguna clase de magia negra. Porque bueno, gato negro, brujos, etc. El tema es que este gato lleva a Coraline a ver los confines del mundo de la Beldam, explicándole que ese era todo el mundo que tenía para ofrecer. En teoría le muestra a Coraline los confines del mundo disociativo, en donde Coraline está encerrada. Es decir, en teoría podemos decir que este gato ayuda a Coraline a salir de eso, a darse cuenta de dónde está parada. Sin embargo, también podemos discutir que no le ayuda, que lo hace peor, pero bueno, eso son otras teorías técnicamente. Después de pelear con la Beldam, Coraline encuentra los ojos de los fantasmas, los libera y debe tirar la llave. Al principio de la película vimos el pozo mágico, que supuestamente es infinito. Es ahí donde Coraline decide tirar la llave. Y acá se pone un poquito turbio. Primero que nada, lo que tiene que ver esta teoría con otras es que dicen que en realidad Coraline tira la llave pero no se libera de la Beldam, ya que se teoriza que el pozo ese es en realidad una puerta al mundo de la Beldam. Y que en realidad todo lo que hizo Coraline fue mandarle de nuevo la llave. Y eso querría decir que la Beldam ganó. Lo peor de todo es que después de pensar esto y ver la película y ver el final, te das cuenta del panorama que se hace justo en la última escena de la película, que es el jardín donde se supone que el lado lindo de la realidad, o sea la otra realidad, forma la cara de Coraline. Sin embargo, en el último paneo de la película, en realidad dicen que forma la cara de la Beldam. Mírenlo, porque ya no parece la cara de Coraline, sin las flores y sin las cosas, no parece la cara de Coraline, sino que parece otra cosa fea. Fea y mala y horrible. Es así como teorizan que en realidad Coraline nunca escapó del mundo de la otra madre. Y es así como los que teorizan sobre el MK Ultra dicen que Coraline en realidad nunca logró escapar el control mental. Que le pusieron los ojos o que simplemente se apoderó de su alma, como le quieran decir, y que en realidad la programación final fue exitosa. Que tendría sentido en realidad si lo ponemos en contexto. Si decimos que esta clase de películas se usan para controlar a alguien, para ponerle como todo lo que necesitas saber en la cabeza, para decirle pasa por la puerta para irte al mundo disociativo, tiene sentido. El final sería que en realidad no escapó del control mental. Se entiende como que se quedó en ese mundo, como que es feliz ahí y como que todo es perfecto de esta manera. Es decir, esta teoría se basa en puros simbolismos que muestra la película. Ya sean los ojos, ya sea el principio con la muñeca, ya sea la llave, la cara al final, el hecho de que en realidad nunca escapa, lo que representan los ojos, lo que representa el triángulo, lo que representan los niños. Todas estas cosas forman parte de esta gran teoría sobre control mental. La mano amenazante que vemos al principio es la mano de claramente la otra madre, siendo la Veldam, y representaría el control absoluto, el manipulador, aquel programador que va a controlar la mente Coraline. Los botones representan la ceguera de aquellos que son controlados y cómo se los intenta disasociar del mundo real. En resumen, muchas personas creen que esta película es más o menos un engaño, como Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas es un poquito más turbio, en mi opinión. Pero bueno, eso es técnicamente toda la teoría. Espero que las imágenes hayan aclarado bastantes cosas porque creo que no me sé explicar demasiado bien. Voy a hacer mi mejor trabajo editando esto para que se entienda bien cada simbolismo de la película. Y bueno, hasta acá la teoría de Coraline. Espero que les haya gustado. El próximo domingo voy a hacer saludos para aquellos que se estén preguntando cuándo las voy a volver a hacer. Déjenme saludos en Twitter si quieren que los salude también, porque por ahí saco saludos de ahí. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.